¿Cómo están ustedes, queridos amigos y amigas? Llegamos al último Shabbat del año 5.784, lo decíamos. Compartimos dos perashirot. Siempre antes de Toshoshanah leemos perashat mitzavim. Dijeron los jachamim, mitzavim es estar de pie, mitzavim y tocado el shofar. Por eso mitzavim siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Este año mitzavim está acompañada de Bayelech. Y perashat Bayelech leemos acerca de la orden que el Kadosh Baruch Hu le da a Moshe Rabbeinu justo antes de su muerte. Escribe para ti este cántico, Asherah Azot, y enséñalo a los israelitas. Ponlo en sus bocas. Simma Befi Em. De acuerdo con el significado simple de este pasuk, de este versículo, este mandato se refiere al poema A'azinu, que es la anteúltima perashat del Jumash Devarim, que leeremos el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom HaKippurim. Ese poema de A'azinu que Hashem le dicta a Moshe, que decíamos en la siguiente perashat. Sin embargo, Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, entendieron este pasuk diferente. Es más, ellos se entendieron como una orden para escribir toda la Torah. Shirah no se refiere solamente a Shirat A'azinu, el canto de A'azinu, el poema maravilloso, difícil, desafiante de A'azinu, sino también Shirah se refiere a toda la Sagrada Torah. Al comentar la frase, Simma Befi Em, ponlo en sus bocas, la Gemara, en Maségete A'arubim, página 54b, infiere que un maestro de Torah debe presentar el material a los estudiantes, o sea que el docente tiene que poner las palabras de la Torah hasta que esas palabras estén dispuestas, ordenadas, en las bocas de sus alumnos. Esto nos enseña a nosotros cómo tenemos que enseñar, no solamente una vez y nada más, una vez y otra vez más. El orden del estudio es un orden que se reitera y se reitera, porque esa es la fuerza en la reiteración del aprendizaje. Esto parece referirse a la necesidad de enseñar Torah de una manera clara, de tal manera que el estudiante pueda digerir e internalizar la información correctamente, sin confusión. Recurrimos a Rabiakob Mecklenberg, en su maravillosa obra, Aketav Be'a Kavala, que estudiamos en distintas ocasiones, y explica que la Gemara hizo esta inferencia del hecho de que la Torah aquí utiliza el verbo, la Sim, colocar, poner, en oposición al verbo, Natan, Noten, Dar, Sima de Fiem. No dijo Titén de Fiem, las pondrás en su boca, las harás en su boca, sino las pondrás, Sima. La diferencia entre estos verbos, afirma Rabiak Mecklenberg, es que mientras Natan significa cualquier tipo de colocación, el verbo, la Sim, poner, tiene la connotación específica de una disposición cuidadosa, calculada y ordenada. Como si yo estoy colocando Leavnil, salvando la diferencia, algunas cosas en algún lugar, en forma ordenada. Rav Mecklenberg extrae pruebas de esta teoría del mandamiento de la Torah, de Ensefer Vayikra, al comienzo, en Perashat Tzav, Vesamó Etzel Amizbeah. ¿Recuerdan la expresión? Requiere que el Kohen tome las cenizas de la superficie superior del altar, el De'eshel, donde se queman los artificios, Vesamó, y lo va a poner, lo va a colocar, Etzel Amizbeah, junto al altar, en un lugar específico. Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, en su Torah, Kohanim, entendieron que la palabra Vesamó, Etzel Amizbeah, significa que el Kohen que realiza este ritual debe colocar las cenizas con calma. Muy interesante, Benahat, de una manera que asegura que la ceniza, por supuesto, no se esparza. Rav Mecklenberg aplica esta misma lectura, genialmente, del verbo Lassim, a la formulación aquí en Perashat Vayelech, con respecto a la enseñanza de la Torah. Simma Befi'em. Hazal entendieron que la Torah debe enseñarse de una manera organizada y calculada, asegurando que la información no esté dispersa en las mentes de los estudiantes, sino que esté ordenada adecuadamente, sistematizada, si podríamos decir, con alguna metodología, si podríamos agregar. A veces los maestros pueden intentar inundar a los estudiantes con material, transmitiéndoles grandes volúmenes de conocimiento, pero la información se estudia de manera desorganizada, lo que no permite que los estudiantes la asimilen correctamente en sus mentes y comprendan cómo las diversas piezas de información encajan entre sí. La Gemara aquí compara el método deseado de instrucción de la Sagrada Torah con la colocación cuidadosa de las cenizas en una pila ordenada y prolija, las cenizas que quedaban del sacrificio nocturno matutino, instando a los educadores a intentar lo mejor que puedan presentar el material de manera lenta, paciente y organizada, para que toda la información pueda ser entendida apropiadamente y puesta en su contexto apropiado. También aprendemos a cómo ser buenos maestros, ustedes, nosotros, absolutamente todos. Shana Tova Umboreget.